Eres parte de nuestra historia de vida, fuiste en nuestras casas desde que nacimos, por lo tanto, ahora que están tan tembadas, esto de las biografías, las series, nos encantaría, tranquilo ya, en la pantalla. No, quiero que tenga nada de extraordinario. Eres un hombre extraordinario. Nada de eso, una persona que le gusta su trabajo, nada más. Te quiero dejar una memoria de la gente como buena persona, nada más, nada de extraordinario. Fui parte de un, circunstancialmente, de un grupo de personas durante una época histórica que no creo que se repita, y eso creo que, eso sí para mí fue extraordinario, pero fue lo demás. Para esta biografía, Chispito, ¿te pidieron algún tipo de testimonio? Testimonio no, un asesoramiento, yo estuve como asesorista histórico, por la circunstancia de que me tocó vivir, muchas de las cosas que se narran dentro de la película, pero nada más, nada más. La serie está hecha con muy buenas intenciones, con mucho cariño, con mucha admiración de parte de la gente joven que no le tocó vivir en la época de Chispito y que no lo conoció. Entonces, pues ahí es donde me tocó participar. ¿Y crees que esté justificada la molestia de Florinda porque se esté haciendo esto? Justificarla, pues no sé si justificarla. Lo que sí que, lo que a mí me gustaría es que hubiera cierta conciliación. Siempre hay que buscar la conciliación y creo que en eso está. Yo no he querido intervenir precisamente porque no me compete. Ahí el reclamo que ha hecho Florinda Mesa ha sido que no se le tomó en cuenta para hacer la serie. Pues eso no fue decisión mía. Ahí intervinieron muchísimas personas, no solamente Roberto Gómez Fernández, sino la misma producción y en un principio se iba a hacer con una productora, después se cambió con otra y se le dieron muchos tratamientos a la serie. Y pues ahí no termino Florinda y creo que ahí es donde viene su, no sé si inconformidad, ella ha manifestado que no se le tomó en cuenta. ¿Y derechos? Ella también pide que sus derechos sean respetados económicamente hablando. Ah, yo sí, no sabía. Sí, se me pide que esa parte también. Mira, cuando entra el aspecto pecuniario, pues ahí siempre hay, siempre resurgen, no quisiera usar la palabra problemas, quisiera usar la palabra diferencias. Pero pues bueno. Ojalá lleguen a una regla. Yo, yo, no, no, eso, yo también, es un deseo, yo también. Es un deseo para, para, para beneficio de todos. De todas las partes y de públicos. Porque la gente, la cantidad de gente que, no hablo solamente de este país, sino de más de 35 países, están ávidos de conocer este discurso. Ella quisiera que ya se desenlatara esto y volviera a proyectarse otra vez, a nivel del continente otra vez, el chavo, que porque ha dejado, pues, huérfanos a mucha gente que durante décadas. Sí, 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 eso, eso sí me, me acuerdo que fue una vez lo, lo vi, que, que ya lo, lo había manifestado, sí. Y me ha parecido el gusto que esté, pues, enlatado todo. Pero aún así, aún así te puedo decir que, por ejemplo, en Brasilia, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, no sé cómo, no sé cómo, pues, es increíble, es increíble, es increíble. Así que yo soy el principal persona vendido y agradecido. Muchas gracias. El proyecto de la biografía ha tenido detenido mucho tiempo. El proyecto de la biografía ha tenido detenido mucho tiempo. Bueno, sí, sí, estuvo, pues, he estado planeando durante, pues, antes de la pandemia, estamos hablando ya de seis años. Sí, hasta. Esperamos que todo llegue a feliz término. Seis años no es nada. Dentro de diez, no va a ser. Muchas gracias. Gracias.